¡Suscríbete! 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 Con mi ley, con mi presidio, ¡cuadro de hacer! ¡Suscríbete! Mi ley, con mi presidio, ¡cuadro de hacer! ¡Suscríbete! Yo te vi dije a María Mena, llevo pa' Andalucía ruego que me pase entre tú y yo Que tengo más que una fantasía mirando su fotografía Ruego que no pase entre tú y yo Tú me levantas, no dices me nota Que ya no quiero nada que no sea otra Tú me levantas, no dices me nota Que una noche entera y despertas en el román Tú me levantas, no dices me nota Tú me levantas, no dices me nota Gracias.